El instituto venía trabajando, pongo puertas adentro, porque estábamos enfrentados con el gobierno y demás, y las carnes cada vez, las políticas, como dijeron muchos panelistas hoy, lo vamos a hacer, pero hoy se abrió la puerta. No solamente la puerta para la carne, los productores, para la Argentina, sino también para el instituto, porque el instituto, con la convocatoria que ha tenido hoy, evidentemente, tiene una tarea muy importante que realizar, porque esto, y tomo las palabras de Javier González Fraga hoy, dijo realmente la industria de la ganadería, o sea, toda la cadena, es la industria del futuro en la Argentina. Por lo tanto, creo que tenemos que llegar al 2030, y quizás ir avanzando más, sobre todo que hay una razón para hacerlo, no es una cosa que uno dice, vamos a crecer, no es voluntarismo. Todas las cosas, digamos, indican, yo estoy en la OPIC, en la Oficina Permanente Internacional de la Carne, todos los pronósticos que tenemos con respecto a las carnes son positivos, cada vez aumenta en el mundo el consumo, porque aumenta la población, y aumenta en muchos países el poder adquisitivo también. Quizás la carne vacuna es la que más lentamente aumenta, aumenta, aumenta más el pollo, el cerdo, pero la carne vacuna es importantísima, porque además prácticamente son nuestros países, la Argentina, el Narcosur, como sabemos, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, son los que pueden satisfacer esa demanda. Nosotros tenemos que recuperar, por supuesto, el stock canadero, lo que hemos perdido en estos años, que son más de 10 millones de cabezas, ya lo estamos recuperando. Por otra parte, tenemos que aumentar el peso de faena, y no puede ser que exportemos 200.000 toneladas, que hoy prácticamente estamos en el lugar número 13, nosotros tenemos que volver al segundo o tercer lugar, como fuimos históricamente, también fuimos el primero. Yo creo que eso se va a lograr, y si estas se hacen políticas de largo plazo, se toma como cosa de Estado aumentar las exportaciones, porque al aumentar las exportaciones, abaratamos la carne para el consumo interno, es al revés de lo que se hizo antes. Se pensó que cerrando las exportaciones se iba a bajar la carne, es al revés, subió. Entonces ahora es al revés, ahora tenemos que producir más, esa producción mayor va a traer que las exportaciones van a ser más importantes, el precio de la exportación es más alto que el consumo, entonces eso va a hacer que, como no se exporta todo el animal, sino algunos cortes, el resto de los cortes van a tender a ser más baratos para el consumidor.